Música Amigos, contentísimos y felices de haberlos tenido con nosotros, aquí en su casa de intervalo, donde es un placer compartir de la pasión que se llama ciclismo para nosotros. Hoy con el cierre de quizás una de las carreras más importantes para nosotros los latinos, el Giro de Italia 2019 quedará en la mente de todos nosotros como un hecho histórico. Sí señores, segunda vez que un latino pone el pie en ese podio final, qué calidad de día hemos vivido. Una etapa interesante, contrarreloj que trae con nosotros puras buenas cosas. Habíamos dicho que la proyección nos decía que el señor Rodlich tenía muy buenas posibilidades de acceder a ese tercer lugar del podio y desbancar al señor Landa. Sin embargo, les cuento, por un pelo que casi, casi Landa sostiene eso. Realmente fue impresionante porque Rodlich ha sido uno de los mejores contrarrelojeros a través de esta temporada y ha demostrado su capacidad. Hoy no fue el día del señor Rodlich, pese que no lo hizo nada mal, no estuvo al nivel que nos tiene acostumbrados. Y eso le dio oportunidad al señor Landa que perdiera por muy pocos segundos ese tercer lugar. Así que esa fue la nota más intensa del día. La lucha que dio el señor Miguel Ángel López para sostener esa camisa blanca fue importante, pero sin embargo fue gallarda, intensa y él hizo lo esperado, logró tener un resultado espectacular. Chad Haga quedó en primer lugar, un tiempazo, el americano logra redituar su potencial. Muchacho que viene de una etapa de sufrimiento muy intensa en su vida como competidor de un accidente muy difícil. El señor Víctor Campenares lo hace muy bien, Thomas de Guén es el tercero, cuarto Damanio Caruso y quinto Tobias Ludigson. Así quedó la etapa del día de hoy en la Contra Reloj del Giro Italia. Esta es la más interesante de todas. Así quedó la general, señor Richard Carapaz, el dueño de la camisa rosa, el campeón latino del año 2019. Él logra sin duda alguna un hito histórico para él, para el mundo y para Latinoamérica. El señor Vicencio Nibali hace segundo, un monstruo, el cual es impresionante. Muchos giros y solo podios, señores. Ese es un hombre grande, es de respeto total y haberle ganado los grandes hace más grande el triunfo de Richard Carapaz. Primoz Roglic se monta en el tercero, desbanca Landa y hace la hombrada hoy de haberle remontado la posición nuevamente al señor Niquel Landa que ocupa el cuarto lugar en la general y el señor Buke Molleman, como los valientes, se sostiene en ese quinto lugar. Estas son las camisas que reparte el Giro y empiezo con una que para muchos es fuera de lo corriente. El Giro la manejo durante muchos años y es algo realmente interesante. La camisa negra es una camisa que representa toda la fortaleza de los que hemos tenido la oportunidad de estar montados en una bici y sabemos lo valiente que es ese que va al final, el que oye las sirenas todo el día. Es terrible y durísimo. Hay que ser valiente, hay que tenerlos bien puestos para ser el mejor, el más resistente en esa última fase de la carrera. El señor Chao Yatsuyama es el japonés que tiene la camisa negra, camisa que el Giro designa para el último lugar de la general. La camisa más linda del Giro, la rosa, don Richard Carapaz, que orgullo para Ecuador y para Latinoamérica, así es. La camisa Azurra, Julius Iconi, muy bien, muchacho inteligente, lo hizo bien. La camisa ciclamina, Pascal Ackerman, que lo hace muy bien. La blanca, Miguel Ángel López, latino, que lo hace espectacular. La camisa de los Spings, Fausto más nada. Y la combatividad del mismo jefe, Fausto más nada. La fugas, Damiano Zima y como si fuera poco para el Mood Star, que hace primero, cuarto y el mejor equipo en el Giro Italia. El team Mood Star alcanza el liderato de la competición de equipos. Nuestros compatriotas latinos de los cinco mejores en esta general. El señor Richard Carapaz, número uno. El señor Miguel Ángel López, séptimo. Henao, hace 24. Andrey Amador, 39. 40, Chávez. Esos son los cinco mejores latinos en el Giro Italia 2019. Desde Intervalo, donde hemos estado de Rosa, compartiendo con ustedes todas estas emociones, queremos decirles que muy pronto viene la gran bucle. El Tour de Francia. Recuerden amigos, para nosotros, el Tour de Francia va a ser una pasión vivirla con ustedes. Muchas gracias amigos. El intervalo los espera antes del 6 de julio. Recuerden darle a la campanita y suscribirse a nuestro canal. Estos días vamos a hacer también un resumen pequeño del Giro Italia con todos los detallitos lindos que pasaron para prepararnos ya para esto. El Tour de Francia. Ya viene señores, el 6 de julio ya estamos en la gran bucle.